¡Betri! ¡Yes, sir! Sírveme algo light. Un tequila doble. ¿Doble? ¿Doble? ¿Qué light? ¿Suavecito? Bueno, lo que tengas, pero que sea light. Tequila, whisky, lo que sea. A ver, dale, te lo doy doble. Oye, este linda y carlos. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Es que lo tengo pegado? ¿Tú lo ves aquí? ¿Es que es mi rabo? A ver, porque yo no lo veo por aquí. Yo no sé qué es lo que rayos le pasa a la gente. Que siempre que me ven por ahí, me preguntan y carlos, y carlos, y carlos, como si lo tuviera pegado. ¡Biache! Perdona, Flor, si te marchité. Toma. Oye, Betty, ¿y Luiso? ¿Qué? ¿Que Luiso es un jabo mío? Lo tengo pegado, ¿eh? Lo tengo pegado, el jabo. ¿Ah? No te luzcas. Siempre que me ven preguntándome por Luiso. No te luzcas, Betty. ¿Qué dijiste? Que Luiso es mi mejor amigo. Es mi hermano. Lo adoro. Y ese ya tiene que estar por ahí, ya mismo llega. Sí. Si te crees que no te di. ¡Shopping! ¡Ay, nena, qué fabuloso ha sido mi día! Me he ido de shopping e ido a todas las aperturas. Había una apertura allí en San Patricio y ahí yo estaba. Había una apertura en el Mall de San Juan y ahí yo estaba. ¡Ay, Dios mío, estoy tan feliz! En cada apertura yo estaba ahí, estoy tan feliz. ¡Ay, esta guardia! ¡Qué bueno! ¡Todo lo que hacen por fuerza, rico, pa' irme de shopping! ¡Qué bueno! ¡Ay, de... ¡Ah! ¡Ay, soltaron a los gremlins! ¡Shh! ¡No te luzcas, Luiso! ¿Qué dijiste? ¡Eh, que estás bien friendly! ¡Qué friendly estás, mamá, comadre! ¡Qué bueno verte! ¡Ay, claro! Oye, pero... ¿Y Carlos? Y ven acá, ¿qué pasa? Que Carlos está pegado a mí, ¿eh? ¿Ah? Porque es que yo sepa yo no estoy pegado a él ni él a mí. ¿Qué pasa? Ya, ya, nena. ¡Ay, si hubiese un concurso tú serías mi simpatía! ¡Ay, eso de los concursos es brutal! Porque yo fui la casi, casi mis bartender dos mil diecinueve. Mira, nena, ya, deja esa estupidez, ya. Es una ridicule, ¿eh? Oye, supéralo. Ya, madura, no ganaste y se acabó. Y además eso fue en el dos mil diecinueve y estamos en el dos mil veinte y tampoco lo van a hacer por la pandemia. Dios mío, me tienes harta con lo de mis bartenders. ¡Diablo! Oye, este, Luiso, ¿y los men? ¡Los men, mira, ahora sé yo que los tengo pegados! ¡Los tengo pegados! ¡Mírame, mírame! ¡Eso sí que no! Luiso, no te luzcas. Estoy hablando en serio. Necesito una reunión con los men. ¡Dale, mamá! Siéntate, siéntate, que te voy a explicar algo. Tú no eres parte de los men. Sí. O sea que no puedes estar haciendo una reunión. Tú sabes, eso es para nosotros y nuestras crisis. Que de hecho, muchas de esas crisis son por tu culpa. ¿Qué? Que resulta que sí, mamá, que claro que te queremos. Es más, parte de los men honoraria. Sí, claro que sí. ¡Mío! ¡Muchachos! ¿Qué? ¿No saben lo que me pasó? ¡Diablo! ¿Qué? Se perdió el predator, ¿qué hace aquí? Muy graciosito, Sammy, muy gracioso. Este... Y, Carlos... Pegado aquí estará. ¿Ah? ¿Tú lo ves aquí? Porque yo no lo veo. Yo no lo veo por ninguna parte. ¿Tú también vas a empezar a preguntar por Carlos? Que ustedes no entienden que él es mi marido, no mi sombra. ¿Ya? Está bien, pero mira, a lo mejor no es una sombra, pero una sombrita. Mira, una sombrita con ojitos lindos, porque Carlos tiene los ojitos lindos. Ay, mira, ya. Ya. Ya está bueno. Ya está bien. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, hoy estoy como playa esperando la reapertura. Y tengo una moraleja que se me ocurrió. Estaba viendo a este señor de Mejardinero sembrándome. Me fui para el campo para espaciarme, ¿verdad? Para despejarme. Y yo voy a dejar el dinero sembrando. El tipo estaba sembrando. ¿Y qué hizo? Cometió un error. Porque estaba sembrando yuca, pero la puso cerca del ñame. Y la yuca, para los que no saben, es invasiva. Y se esparció para los lados las raíces. Y se metió para los del ñame. Y arropó el ñame. Óyeme. Y el ñame murió así. Se murió ya. Porque la yuca es invasiva. La arropó. Moraleja. Si van a sembrar yuca, nunca la siembren al lado del ñame. Porque se te puede ir la yuca hasta el ñame. Oh, my God. ¡Ay, se escapó Jason! Larry, no seas payaso. Ya. El otro. Dale con el otro. Eh... Linda y... Y Carlos. Pegado aquí, ¿no lo ves? ¿Ah? ¿Tú también vas a empezar con lo mismo? Que ya, ya está bueno, ya. Ya está bueno. Oye, oye, que yo no lo voy a llevar para todas las partes que yo camino. Ya está bueno. Él no es rabo mío. Entiéndelo ya. Él no es rabo mío. Mira. Esto es sencillo. Conviérteme en toque de queda. Para que nadie me haga caso. O te lo voy a poner más fácil aún. Conviérteme en un pedazo de carbón. Para que me queme y termine hecho ceniza. O lo tengo. Conviérteme. Mira qué fácil. En una cana. Para que me corten. O peor, me arranquen de raíz. Mau. De verdad que te veo feliz. Te veo contento en esta vida. Estoy bien contento. Conseguí un trabajo bien bueno. Con un sueldazo. Subí, Mau. Qué bueno. Sí, pero la cosa era que era con la secretaria de la familia. Y la votaron. Y yo me quedé sin nada. Pero después, después me ofrecieron uno, que ese era el trabajo de mi vida. Me iban a pagar el triple de lo más que me he ganado toda la vida. Ay, qué bueno. El problema fue que me lo mandaron por carta y la dirección era la misma. Y nunca me enteré. La misma. ¡Ah! 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 ¡Godzilla se escapó! ¡Ah! Ya, Mauricio, no seas tan ridículo. Ya, por favor. ¡Balbador! Mira. Sí, Carlos. ¿Tú lo ves aquí? ¿Hm? ¿Tú lo ves aquí? 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 ¡Ah! ¡No está aquí! Ok. ¿Qué importa que se voy a explicar que él no es rabo mío? Mala mía. Oye, que es mi marido. Que él no es mi sombra. Que él no tiene que ir para todas partes donde yo. ¡Ah! ¡Cállate ya! Ok, me derrito. Me derrito. Voy a morir. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Váyanse de aquí! ¡Qué linda nos está buscando! ¡Váyanse! ¡Qué linda nos va a alcanzar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Qué linda nos va a buscar! ¡Y nos van a sacar de aquí! ¡Así que vayan a... ¡Hola, Carlos! ¡Pende Jiménez! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Mira ya! ¡Se acabó! ¿Ok? ¡Se acabó! ¡Ya! ¡Se acabó esta estupidez! ¡Ya está bueno! ¡Ya está bueno! ¡Estoy cansada! ¡En mi vida había movido tanto las cadenas! ¡Estoy bien cansada! ¡Y qué bueno que todos están aquí porque... ¡tengo una crisis! ¡Ay, Dios mío! ¡No se atrevan a irse ninguno! ¡Los necesito a todos! Así que nos vamos a reunir... ¡Ahora! ¿Vamos? ¿Todos reunidos? ¿Vamos? ¡Los mío, linda, tú sabes! ¡Métele, métele! ¡Métele candela! ¡Avanza porque nos tienen nerviosos, nena! ¡Vete y mete para allá que tú no eres de los men! ¡Ni tú tampoco! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué es que me voy para allá! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso pensé! Bueno, pues qué bueno que están aquí. Para mí es bien importante que sepan que tengo una crisis. ¡Pues mamá, avanza! Porque yo tengo hoy una cita en el Beauty y yo me tengo que dar cariñito aquí, aquí y aquí. Fíjate, yo me gustaría que me hicieras rápido también porque me llamó esta Jeva que el marido trabaja de 6 a 10, entonces yo tengo que hacerle un carry out a la casa y me van a dar cariñito aquí. Me van a dar cariñito aquí y me van a dar mucho cariñito. ¡No queremos saber, Sammy! ¡No queremos detalles! ¡Gracias! Linda, espétele, déjame abrirte la mascarilla y decirle, espétele. Linda, ¿pudieras avanzar? Porque es que tengo una doñita que me está cocinando 5 libras de cuajo con pique y tú sabes que eso me va a dar, mira. Cariñito aquí, ya sé. No, no, un dolor de barriga brutal. Así que avanza, 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 avanza. ¿Tú sabes qué? Yo me tengo que ir para casa. ¿Tú no tienes casa? Ese era el punto. Mira, mira, ya, ya, ya está. Nada, necesito que, 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 que sea. Opinen. Betty, no te metas. No te metas de ayudarte, ayudando aquí, aportando a la conversación. Está bien, pero no aportas nada con ese consejo tan absurdo y tan fuera de lugar. Chica, por favor, retírate. Perdón, perdón. El consejo. ¿Ya van dos? Innecesario. Estupidez. Ok, muy estúpido, muy estúpido consejo. Ok, chicos, entiendan una cosa. Escúchenme y después opinan. Esto es buena, comadre, esto es bien buena. No como los disparates que dice esta loca. No, 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 no. Dale, dale, continúa, continúa. Bueno, pues, como le iba diciendo, la crisis es que yo, pues, tengo una jefa nueva. Tiene una jefa, y sabe, la, 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 la. ¡Guau, tu jefa, ajá, cuéntanos! Luis Sol, te puedes callar la boca. Está bien, está bien. Como les iba diciendo, el asunto es que tengo una jefa nueva. Ok, empiezo. Es que pierdo la línea. Tengo una jefa nueva. La jefa nueva. Ella. Ella, pues, ¿verdad? Es mi jefa, es nueva. Ella es simplemente, por el hecho de que sea mi jefa y que sea nueva. Luisón, tú me permites Me permites, que quiero terminar esto ya Claro, 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 cuéntanos la crítica Ok, el asunto es Que pues Ella, que es mi jefa nueva Pues estábamos charlando así, bien chévere Y de momento yo le estoy enseñando el celular ¿A quién le está enseñando? A mi jefa nueva Ya, ya, ya está bueno Que le estaba enseñando el bendito celular Y pasando fotos y fotos Veo una de Carlos con todas ustedes Y adivina, adivinador Que ella quedó en chula de una de ustedes Ay, bendito Pero eso pasa todo el tiempo Me pasa todo el tiempo Se ven de mis en chula Pues yo estoy bien rico, bien sabroso Y no me han probado, porque mira Yo sabo tan rico, deja que me pruebe tu jefa Que va a quedar, pero olvídate Xavi, no fue de ti Pues chupi, que no sea de mí Que no esté mirando Que no esté mirando para acá Porque a mí no me subinteresa Que tampoco fue de ti Eh, linda Si es doñita No me la tienes ni que enseñar Por foto y nada Yo digo que sí Porque hombre que dice Nunca que no Nunca pasa hambre Larry, tampoco fuiste tú ¿No? No Bueno, que conmigo no cuente Porque yo estoy casado ¡Qué chiste! ¡Barradar! Pues aunque no lo crean Ella Le encantó Mauricio Linda, linda, linda Espérate No, no, espérate Linda, no, hombre Espérate Permiso ¿Tú estás segura? O sea ¿Estás Segura Mauricio? Sí, estoy segura Que me encantó Mauricio Hay gente que con esta cartón Hay gente que está bien loca Mira ya Por favor En serio Echale esa mía Lava la capa Que suene papi Sí Ok, y el asunto es El asunto es Y esta es la parte más importante Que ella quiere salir hoy conmigo Y con el rabo de Carlos Y entonces Pues ella me pidió Me propuso Que invitara a Mauricio Entonces yo necesito tu ayuda Porque es mi jefa Pero Es que yo no me siento lubricado Mira, por eso mismo Que se las pegan No, no se siente lubricado Supi, supi Mauricio Esta es tu oportunidad Tú tienes que salir De esta mala racha No pierdas el tiempo Supi Es más, no seas tan amargado Eso te va a quitar a ti La amargura Sí, Mauricio Aparte que tú tienes que tener Un queso atrasado ¿Entiendes? Tienes que bajarlo ya Aprovecha, amigo Sí, sí, mira, Mauricio No va a pasar nada malo Este, ¿verdad? Es que yo no quiero Es que no quiere Está bien Pero solamente va a ser Un ratito y ya No, yo no quiero Es que no No, no Está bien No me ayudes tanto Es conocerla ya Es ya Sí, sí No, no No atrevo No quiero Es que no te atrevo Ya no, ya Dios mío No me estás ayudando Cállate ya la boca Mauricio Conocerla un ratito ya Y así me harías el favor Y a lo mejor ella Te hace el favor a ti Es que Es que yo no quiero Es que hace tiempo Que no tengo un date Y fuera de forma Mauricio Bendito He perdido la práctica Esto es como correr en bicicleta Bendito La última vez que montaron mi bicicleta Me explotaron las gomas Y me dejaron con el sillín escascarado Ok, ven Siéntate Siéntate aquí Ya, ya pasó No pasa nada ¿Sí? Ok Ya pasó, ya pasó Ya, tranquilo ¿Te sientes mejor? Sí, qué bueno Ya, 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 ya Lo único que tienes que hacer Mauricio Es vestirte bien Y cerrar la boca No abras la boca Ya Es verdad Cuando yo salgo con Linda Yo lo que hago Me he visto bien No abro la boca Ella me deja sentadito En la esquina Y ella me da el celular Para que yo haga los juegos De videitos Que ella me pone Y yo me quedo ahí calladito Oye, pero tú me has preguntado Si yo quiero ir A esa reunión que tú tienes Es que yo no te Uy ¿Qué? Pero yo no quiero ir Yo quiero Ya, por favor Por favor Necesito que cooperen Necesito que todos cooperen ¿Ok? Y pues nada Pero yo no quiero ir Yo estoy aburrido ¿Qué tú ibas a hacer? Yo quiero ver novela Tú no quieres televisión Yo quiero ver novela Este no es el punto Mira, ya, ya Yo quiero novela Ok Carlos Escúchame una cosa Ahí está mi jefa Ya llegó Si esto sale bien Le voy a pedir un aumento Así que yo necesito Y escúchame bien claro Porque esta es la parte Más importante Yo necesito Que tú no te muevas Que te portes bien Que no fastidies Y que por favor No me hagas pasar vergüenza Carlos Pender Jiménez No quiero causar mala impresión Ok, te voy a dar el celular Para que hagas tus jueguitos Ok Oye, me quedé para la casa Estoy aburrido Carlos, por favor No empiece Oye, no empiece Que es mi jefa Y que la tiene que pasar bien Bueno, linda ¿Y el amigo de Carlos? ¿Cuando llega? Ah, sí, sí Él debe estar ahí Súper cerca Sí, déjame verificar Sí, sí Luis Que el Mauricio salga ya Chupi, chupi Que salga Que salga Mauricio no está listo Mauricio no está listo Y no quiere salir Él dice que no le gusta Ese estilo Que no tenía que ponerse Ay, Dios mío Chupi no quiere salir Está demasiado nervioso Ahí le estaba Ay, la crisis Ay, la crisis No le sirve la ropa ¿Qué? ¿Qué? Dios mío Luis, necesito que haga algo Que ahí está mi jefa Yo he tratado todo Y lo único que lo hace Ay, Dios mío Ay, Mauricio Estoy así ¿Qué pasó? Tú te vas a tener charge Es que se tocó Si no tenía Carlos, yo ya mismo te busco Tengo una crisis ¿Por qué? Yo no lo hicieron Pero, ok, ok Necesito Necesito que entiendas Que ahí está mi jefa Y si esto sale bien Yo le voy a pedir un aumento Así que es muy importante De la meta tu chopa Y que te gelaje Yo voy a intentar Dí de nuevo Para ver qué le postruta ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Me jacau! ¡Mauricio! Esto es lo más elegante que tengo ¿Pero qué es esa ropa? Esta es la ropa De cuando yo me casé Lo que pasa es que yo la compré En Ley Agüey Y nada más me dio para la mitad Pero, Mauricio Mira Está bien Está bien No hay tiempo para resolver la ropa Es el clóxico Está bien No hay tiempo para resolver la ropa Ni para bailar Ni para nada Escúchame una cosa Esto es bien importante, Mauricio Tenías 20 pesos Otra que te pegaron Sí, esto fue lo que yo usé Para bailar el bals El tiempo de bals Y me pegaron con un alfiler 20 pesos Está bien, Mauricio Que no hay tiempo para esas cosas Concéntrate en lo que te voy a decir Esto es bien importante Ella es mi jefa Y si esto sale bien Yo voy a pedir un aumento Así que este es un favor sagrado Tú te vas a sentar Y no vas a hablar No vas a abrir la boca Nada Nada Ok Si no, lo dañas Ok Bien Toma Ok, Chupi Un pote ¿Quién dice que va a fracasar? Cinco pesos a que llora Cinco pesos a que llora Mira, vente que moja el nube 200 pesos a que habla de la ex Ahí está Ok, ok Está dos a uno Dos a uno Dale Ok Janis Él es Mauricio Mauricio Janis Mi jefa Hola Mucho gusto Mucho gusto Encantado Un placer Cuando nos vamos Con los cóllate Cóllate No nos podemos ir Ok, no nos podemos ir Porque ahí está mi jefa Así que Ya, qué lindo es Juega el huequito Yeah Candy crush Candy crush Mauricio Mauricio Invítala un trago Lo pagaré con los pelos Eh, Mauricio 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 Yo pago Pero invítalo tú Para que luzcas bien Así tú pagas Sí, yo pago Champaña para todo el mundo Eso Tienes Tienes mofongo con langosta No te pago Mauricio No te luzcas No te luzcas Ok Vete y sirvele una champaña Ok Vete allá Vete allá Siéntate Siéntate Ya está bueno Ya está bueno Está bien Tranquilito Ahí está bien Aguanta Yo te llevo ahorita Me gusta este sitio Ay Vete y bájale por eso Sí Linda Este que está por allá Que parece que está Como en un parque de pelotas ¿Se cree él? Ay perdona Pero es un ridículo Cuidado Ese amigo mío Ese es Larry My friend No, no, no Estaba hablando de Por favor Por favor Ese es mi amigo Larry no es tu amigo Nada Cállate la boca Eh, Larry Larry No seas No seas ridículo Bájale dos Linda Pero es que tú me dices Bueno, por favor Me caí Caló 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 Me dijo que no Cero Porque se puso Una correa Y se puso Como el ocho Era el cero Que se puso Como el ocho El cero El cero Sí Que lo dijo Lizón Que fue la fiesta De cero Cállate ya Cero Es el aumento Que me va a dar Mi jefa Pero el cero Se puso Era correa Y parecía un ocho Ese era el chiste Que hizo Lizón Mira Cállate Por favor Ese es Mira Yo no puedo creer Que esto a mí me pasó Yo no puedo creer Esto Ya 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 Ya